Bueno, estáis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a usar el sistema que estamos usando de clase, mezclado un poquito con un juego de rol, con la enseñanza de Scratch. Estáis esperando que este llegue con la moto, ¿no? Que Rino llegue con la moto, pero claro, luego tenéis que entrar en el centro de comunicaciones, era un centro de comunicaciones, y no tenéis llave, y dice, y yo, ¿qué hacemos? Esperamos que este llegue, vamos a ir, vamos a ir abriendo la puerta, a ver si llegamos, y entonces no tenéis que llegar y está muy lejos. Y encontráis, como ha dicho, un robot, sí, un robot, claro, pero hay que programarlo para que llegue a su sitio, el robot no... A ver, estaría bien que fuera un robot que tú le dieras órdenes y te obedecieras. Vamos al centro de comunicaciones, y va, pero el robot todavía no está entrenado, ¿vale? Tenéis que ponerle un nombre al robot. Eugenio, ¿seguro? ¿Cómo? Bueno, ya hemos creado la historia, nos encontramos, mientras este viene, entre las personas que nos encuentran un montón de chatarres, es un robot, el robot Eugenio. Queremos que le diera un centro de comunicaciones, ¿dónde está? Encima de la montaña, pero el robot no sabe, todavía no ha aprendido, ¿vale? Entonces hay que enseñarle, hay que explicarle todo muy clarito, muy clarito, muy clarito. Si no, no... y tiene un entorno de programación, ¿vale? Entonces tiene su pantallita por detrás y tú te pones ahí y le dices lo que tiene que hacer. Ya aprenderás a entender lenguaje, ya aprenderás, pero hay que enseñarle. Los circuitos los tiene, desde luego, tiene su módulo de inteligencia artificial, puede aprender, pero hay que decirle lo que tiene que hacer. Bueno, esto no tiene pinta de robot. Esto es la ventana de objetos del escenario donde se va a ver lo que tú hagas. Esto es un actor, ¿vale? Es un objeto. Luego tiene aquí las órdenes que puedes hacer y aquí pues vas arrastrando las órdenes para decirle lo que tiene que hacer. Entonces me voy a cargar esto y voy a poner otro. Nuevo objeto. Selecciono un objeto de la biblioteca. A ver uno que parezca un robot. ¿Eh? ¿Cuá? ¿Cuá? ¿Este? ¿Este? No me gusta. Pero ve algo, a ver si os gusta. Espera, espera. ¿Un icono? ¿Pongamos eso? No, la voy a hacer otro bombón. No. ¿Qué piensas? ¿André? ¿Qué piensas? ¿Alto? Ahí está el oso. Este me lo voy a cargar. El objeto 1, el gato, me lo voy a cargar. Le dais aquí, nuevo objeto, y metéis el que os más guste. Si queréis hacerlo con el gato, lo hacéis con el gato, ¿vale? El objeto se puede mover por aquí. Y ahora le tengo que decir cosas. Le tengo que decir, quiero que hagas esto. Para empezar todos los programas tienen que tener un inicio. Le tengo que decir, empieza. ¿Esto está aquí en control? No, en control no. No me acuerdo dónde estaba. Eventos, ah, eventos. Pero se puede mirar más. Sí, sí, espérate. Hay más, hay un montón. Eventos. Al presionar el bot... Rubén, estamos en clase. Al presionar la banderita se va a ejecutar lo que yo haga. Entonces yo lo que quiero es que se mueva. Movimiento. Que se mueva 10 pasos. Que gire... Y le puedo ir diciendo lo que quiero que haga. Que se gire 45 grados. Que se mueva otros 10 pasos. No, que se mueva 90 grados. Que se mueva 10. Que se gire otros 90 grados. Que se mueva 10. Que se gire otros 90 grados. Que se mueva 10. Que se gire otros 90 grados. ¿Vale? Y ahora le doy aquí. Y no hace nada. Ah, pues que lo hace tan rápido que no se ve. Le voy a poner aquí en... A ver dónde estaba. Movimiento. Eventos. Control. Esperar un segundo. Es que si no... Esto es como el Arduino, si os fijáis. O sea, le dices que haga algo. Que se espere. Que haga algo. Que se espere. Y el Arduino. Las ordenes del Arduino cuando las tengamos serán muy parecidas. ¿Vale? Qué cosa más cutre y más fe. Vamos a poner 30. 30 pasos. Pues si no... A ver. Tampoco. Tampoco me gusta. Le voy a quitar lo de gira. Si queréis quitar algo, lo tenéis que hacer así. Que tenéis que quitar las cosas así. Y luego tirar de aquí para abajo. Para quitar algo. Que queráis quitar algo. Un paso. Un poco. Vamos a ver. Al presionar. Mover 30 pasos. Ir a 90 grados. Voy a ir a 15 grados. A ver. A ver. Qué cosa más fea del programa, ¿no? No me gusta. Lo que hace. Y además que no se ve. Venga, le voy a poner esto al final. Apuntarse a puntero de retorno. Que es lo que hace. Se mueve. Hace su giro. No. Hay que darle aquí a la ventana. Ah, mira. Hay fondos también. Le voy a poner un fondo. No. ¿Dónde se va a empezar el control, no? No. ¿Dónde lo tiene? El control es el que se va a pasar. Parece que le voy a poner un fondo. No me ha gustado. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer movimiento. Te mueve a 10 pasos. Control. Espera un segundo. A ver lo que hace. 10 pasos. Que es muy poco. ¿Cómo? No. Esto es centro comunicaciones, ¿vale? Es la isla. Esto no existe. ¿Vale? En apariencia tenéis. Hola. Eugenio. Pensar. Pensar. A ver. Hola. Soy Eugenio. Vale, pero yo lo quería mover Bueno, hace un programa y ya veis donde lo podéis mover ¿Cómo haría un programa para que fuera de aquí a aquí? ¿Cómo? No sé cuántos pasos y ahora no sé cuántos grados Primero dije por los grados que van hacia aquí y luego por los pasos Uy Vale Eso es moverlo, a mí me parece muy aburrido moverlo Moverlo, decir cosas Voy a poner otra cosa Voy a poner esto de deslizar En un segundo, no En tres segundos A pone x y Esto es el eje x y esto es el eje y ¿Vale? Lo que no sé Ah, sí, mira, aquí abajo, ¿veis los numeritos aquí abajo o no? Pues aquí están los números Entonces yo lo quiero mover hasta aquí Y aquí pone que la x es menos 232 Y la y 171 Pues voy a poner menos 232 ¿Qué ponía? 171, ¿no? Y a ver lo que hace ¿Vale? Luego que se espere un poquito Control, espere un segundo Y luego que se vaya aquí Esto sería la x 3.137 A ver Ah, es que está aquí Se va allí Se espera Se vuelve aquí ¿Vale? Pues nada, seca con cuadrado A ver si tenéis lo que tenéis que tener Un cuadrado Que esté aquí Que vaya aquí Y luego aquí Y luego aquí Y luego aquí